Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Capital. Hoy empiezan oficialmente las celebraciones de Navidad en Bogotá y el resto del país. Fechas de alegría, de compartir en familia y esta noche, momento para encender las velas en muchos hogares, pero también de mucho cuidado. Así es, sin olvidar que la pandemia sigue aquí, las medidas de bioseguridad se cruzan con las costumbres navideñas y se pueden presentar nuevos riesgos. La Secretaría de Salud de Bogotá entregó las recomendaciones para que los ciudadanos celebren una noche segura. La Noche de Velitas es una de las fechas en las que se concentra el mayor número de lesionados por pólvora y quemados en la ciudad. Durante el 7 y 8 de diciembre de 2019, se registró el 46,2% del total de los casos ocurridos durante la temporada navideña. El prender velas para celebrar las festividades navideñas y de la Virgen el mayor de los cuidados. Si se va a prender alguna vela, hágalo al aire libre, nunca en espacios cerrados. Este año las autoridades concentran la atención en los riesgos de prender velas y manipular a su vez desinfectantes de manos. Trate de tener sus manos libres de elementos inflamables como alcohol y gel antibacterial. Hay un segundo riesgo que es solamente de este año y es que todos ustedes y yo mismo estamos cargando alcohol para hacer antisepsia de las manos y el alcohol es profundamente inflamable. Garantice que sus espacios estén libres de estos agentes químicos. Entonces, si estamos cerca a varias velitas prendidas y utilizamos un aerosol de alcohol o acercamos un alcohol glicerinado de los que ya tenemos en todas las casas, se constituye un riesgo adicional. Puede esto, que es un material inflamable, insisto, prenderse o incluso tener ocasión de explotar si se trata de botellas o de envases cerrados. Asimismo, la comercialización de pólvora está prohibida en Bogotá, por lo cual se invita a denunciar las ventas ilegales ante las autoridades competentes. Para la atención de personas que resulten lesionadas por pólvora, en la ciudad se encuentran habilitadas cuatro unidades de quemados. En el Hospital Simón Bolívar, el Hospital de Suba, la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia.